Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Pudmobile En el día de hoy chicos os traigo una partidita, pero antes de eso os quiero comentar algo muy importante Algo que me habéis pedido muchísimos de vosotros en estos últimos días Y es que me habéis pedido que sortease un Royal Pass Ya sabéis que yo me lo compré, de hecho pues lo tengo ahora pues mirad a nivel, a nivel, a nivel, a nivel Que nivel estoy, nivel 31, vale, y bueno voy a ir ganando todas estas recompensas que la verdad que están muy guapas Hay muchas skins, hay muchas cosas muy chulas de acuerdo en el Royal Pass Y pues como muchos de vosotros me habéis pedido que lo sorteara, efectivamente lo que voy a hacer es voy a hacer un sorteo Si señores, voy a regalar un Royal Pass para mis suscriptores Y como podéis participar, bueno pues lo haremos de una forma muy sencilla Pero a la vez que no lo hemos hecho en este canal hasta ahora, de acuerdo Voy a hacer el sorteo en Instagram, de acuerdo Entre todos los que me sigáis en Instagram, entre todas las personas nuevas que me sigáis Y los que ya me seguíais, porque ya sé que hay mucha gente que ya me seguís en mi Instagram Voy a sortear un Royal Pass Entonces pues para participar me tenéis que dejar aquí abajo en los comentarios de Youtube Cuál es vuestro nombre de usuario de Instagram Para que yo pueda comprobar que me estáis siguiendo en Instagram, de acuerdo Y además os voy a contactar con el ganador, voy a contactar a través de Instagram A través de un mensaje privado para enviarle el regalo, de acuerdo Tenéis mi Instagram en la descripción Es arrobapolcorominas, muy sencillo es mi nombre y mi apellido, de acuerdo Y básicamente chicos es eso, es súper, súper, súper sencillo O sea, vais a la descripción, entráis en mi Instagram, me seguís Y me dejáis vuestro nombre de usuario aquí abajo en los comentarios Yo al ganador me pondré en contacto de aquí una semana, vale Estamos a día, ahora esto lo estoy haciendo el lunes 27 Pues el día 3 de septiembre voy a decir el ganador Y voy a enviarle un pase de batalla, de acuerdo Muy sencillo chicos, espero que participéis mucho Espero que también os guste obviamente el contenido que voy subiendo en mi Instagram Ya que soy bastante activo y es una red social que intento potenciar Y bueno, vais a conocer una parte de mí más personal ahí en esa red social Y la verdad que me gusta bastante y paso mucho rato en Instagram Así que nada chicos, ya me callo, muchísima suerte a todos Gracias a todos los que estáis ahí día tras día Y ahora os dejo con la partida En el día de hoy chicos os traigo una nueva partida del modo arcade Jugando el modo de escopetas Vamos allá chicos a ver qué tal se nos da Porque, bueno, he sido un poquito tonto la verdad Porque he caído en una parte que no tendría que haber caído Bueno, de hecho estoy cayendo en el medio Soy así de listo ya, ¿sabéis? Soy así de listo Está cayendo este tío aquí conmigo, ¿eh? ¿Dónde vas, hermano? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada Voy a entrar por aquí Vale Eh, chaval No, 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 no ¿Dónde estás? Venga ¡Uh, uh! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Vendeta, chaval, vendeta Me estaba pegando puñetazos el tío Y en esta casa, oye, puede ser la casa más pobre de la historia No hay absolutamente nada ¿Os estáis dando cuenta? He pillado la escopeta aquí de milagro un poquito Y no, no hay absolutamente nada más Estoy fuera del círculo Bueno, bueno, qué desastre Qué desastre de partida O sea, yo soy así de listo ¿Sabéis? Hay un sitio donde hay un montón de edificios Y digo, no, ¿por qué caer ahí? Si podemos caer en un sitio donde no hay absolutamente nada Pues así soy yo Vale, salimos No tengo ni para curarme Aquí No me lo puedo creer No puedo tener tanta suerte a veces Me da lo suficiente para ponerme full vida Vale, chicos Quedan 21 jugadores con vida Como os digo Ahora os enseño el mapa Los que nos habéis fijado en eso Y es que O sea, aquí se ha cerrado Todo hay edificios Todo, todo, todo edificios Y yo he decidido caerme En el sitio donde no había absolutamente nada ¿Por qué? Pues porque soy así de listo yo No pasa nada Venga, a correr A correr, hermano Let's go Nos metemos ahora para dentro del círculo Porque esto ya se está cerrando Y estamos en una zona donde Pues básicamente no hay absolutamente nada Nada de nada 19 con vida A ver si A ver, es que es lo que os digo Por aquí yo creo que No me encontraré absolutamente a nadie ¿No? ¡Ah! Hay un tío ahí Disparos por ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Explícame esto, por favor ¿Qué hace el cliente aquí en medio? Míralo Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco Le he dado Ah, son bots estos, creo Le he dado en la cabeza, chaval Míralo, miren Son bots, son bots, chicos Son bots Es un bot, ¿no? Sí, sí, sí Es un bot, es un bot Es un bot Es un bot Quédate, tengo un momento, hermano Quédate quito, quédate quito Quédate quito Espera que creo que me está disparando otro Uy, me ha dado Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Vale, a ver ¿Qué tenías para mi hermano? Otra escopetilla Más munición Vale Ahí veo gente en mitad del De la nada también Mira, mira, se están pegando aquí de tiros Bien rico, eh Casco Vale Mira, una secada De esta, mejor Sí Vale Ahí se están pegando de tiros, eh Voy para allá Vamos a ponerle No tenía una mirilla ¿No he pillado una mirilla antes? Bueno, pues parece que no Vale, vamos allá, chicos Vamos, vamos, vamos Vale Este nos bot, eh Ya lo digo Ya lo digo ¡Oh, qué buena, chavales! Este no era bot para nada ¿Crees que no te veo? Vale, vale Mira todo lo que tenía este pavo Tengo que curarme Tengo que curarme, eh, chicos Urgente Urgente, urgente Que me tengo que curar Vale Vale, por favor Que no me venga nadie Voy a tomar esto Vamos Vale, estamos fuera del círculo, eh No me había dado cuenta Vale, corre Tengo que ir para allá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Llevamos cuatro bajas Quedan cinco con vida Una kill más Y estamos en el top cinco ya Venga, reventaros Están todos detrás mío Vale, estoy dentro, chicos Estoy dentro del círculo Ok Vale, ¿dónde vamos? Están por ahí detrás Disparándose Vale ¿Qué hacemos? ¿Me quedo arriba de la colina? ¿O bajo a los edificios? No sé qué hacer, eh No sé qué hacer Voy a tomar la otra bebida Parece ser que arriba No hay nadie Estarán todos abajo Estamos ya en el top cinco Por cierto No sé qué hacer, eh No sé qué hacer Estamos aquí en el borde No hay absolutamente nadie aquí Puse que nos venga gente por aquí Vale Vale, el siguiente círculo Está ahí abajo Tenemos que bajar sí o sí De la colina Y tenemos que entrar en los edificios ¡Corre! Vale Lo ideal yo creo que sería cruzar Ir al edificio Este no ¡Ven, mía! Chaleco Perfecto Esta casa no está ni looteada Voy a pillar la granada ¿Vale? Perfecto Vale, más munición Más granadas Vale Pues oye Aprovecho a lo mejor que no está looteada Para lootearla, ¿no? ¿O qué? Bueno, es que no me dará ni tiempo No me da tiempo Tendría que cruzar Vale, hago esta habitación Y paso ya No hay nada, tío Munición Vale Cruzo Voy ahí Me están disparando ¿Quién? No lo veo 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 Vale, vale Ya sé Creo que sé dónde está Creo que está en este edificio Creo que está aquí Estoy rodeado, creo Estoy rodeado Míralo, míralo, míralo Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Ha entrado aquí, dentro Se está curando Se está curando No me lo puedo creer Que me haya muerto así ¡Qué campero, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Por favor Por favor ¡Qué lástima! Pero bueno, chicos Igualmente Espero que os haya encantado La partida de hoy Ha sido una partida Con mucha tensión La verdad Espero que os haya encantado Si es así Me encanta Dejarse un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!